Nadie me puede entender Me haces falta a veces todavía Sobrevivo en el ayer Trato de salvarme cada día Siento espinas recorrer mi voz Al fin eres en el corazón Por tu adiós Nada es igual a yo viajar entre mis pensamientos Nada es igual, tú ya no estás dentro de Mi silencio Nada es igual Nada es igual La lluvia cae si tú no estás Nada es igual La lluvia cae si tú no estás Nada es igual Nada es igual La lluvia cae entre mis pensamientos Nada es igual 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 La lluvia cae entre mis pensamientos Nada es igual La lluvia cae entre mis pensamientos La lluvia cae entre mis pensamientos Nada es igual Nada es igual